Hola, yo soy Matías y este será un tutorial para armar tu Rubik's Magic cuando está completamente desordenado. Bueno, lo primero que debemos hacer es dejar todas las piezas que corresponden a la parte delantera, es decir, las piezas que tienen el aro, formando una línea. Como esto está mal, simplemente las llevaremos hacia adentro y las abriremos de esta forma. Otra vez, juntamos estas dos piezas y luego las estiramos de forma vertical y lo damos vuelta. Ahora, como pueden ver, están todas aquí. Ahora simplemente lo doblamos a la mitad, separamos esto y nos corremos un panel hacia la izquierda y luego lo abrimos. Ahora está resuelto. Bueno, supongamos que está de otra forma. Voy a desarmarlo un poco. Vamos a subir para este lado. Ahí. Bueno, como les expliqué antes, hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera, se da vuelta. Se cierra, panel hacia la izquierda y se abre. Ahora supongamos que está de esta forma. Después de estirarlo, bajamos, panel hacia la izquierda, abrimos y quedó bien. Aquí está. Panel hacia la izquierda, abrimos. Si que te queda así, es decir, con dos aros al centro y el otro extendido hacia los lados, debes juntarlo, levantarlo de esta forma, así, y se abre. Ahora supongamos que está aún más perdido, de esta forma. Con aros al medio, arriba y abajo. Bueno, nuevamente juntamos estas dos partes y lo estiramos, le damos vuelta y aquí ya sabemos cómo resolverlo. Ahí está. Ahora voy a hacer otra forma que a menudo sale, que es esta. Cuando los aros que corresponden a la parte de adelante, y esto lo sé porque no hay aros cruzados en los paneles. Por este lado, aquí tengo aros cruzados, aquí también, por lo tanto, esta es la parte de atrás. Bueno, en algunos casos queda de esta forma. Es decir, con nada unido, por mucho que intentemos hacer esto, no se une nada, no se une nada, no se une nada, no se une nada. Y esto estaba como antes. Si hacemos esto, tampoco queda nada unido. Cuando ocurre esto, lo que tenemos que hacer es hacer la V tal cual como lo haríamos al resolverlo y la vamos a desarmar por el otro lado, de esta forma. Y ahora ya tenemos este caso familiar y lo podemos resolver como ya les enseñé antes. Ahí está resuelto. Ahora voy a hacer el otro caso que probablemente les cause grandes problemas. que básicamente se trata de este caso. Cuando los paneles de arriba están abajo y los de abajo están arriba. Bueno, ustedes pensarán, ah, pero esto es bastante fácil. Se junta aquí y no se puede, no se puede así, hacia arriba no se puede desarmar esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se puede hacer hacia el otro lado de esta forma. Queda como esto, tampoco está mal. Perdón, tampoco está bien. Este ni siquiera puedo abrirlo. Ahí, quedó igual. Por mucho que intentemos juntar aquí... Ah, perdón. Por mucho que intentemos juntar aquí, abrir por atrás... Y esto queda peor. Siempre nos va a quedar mal. Bueno, para casos como este... Específicamente para casos como el que tengo aquí. La forma para solucionarlo es... Se junta esto de esta forma. Así. Se baja un panel y se sube otro. Luego se estira. Y nos queda esto, que ya lo saben resolver. Así. Bueno, con esto creo que se pueden resolver todos los casos cuando el Magic está plano. Si es que les queda alguna otra figura extraña, por ejemplo esto, simplemente deben intentar dejarlo estirado. Y una vez que está estirado con el método que te enseñé ahora, vas a poder resolverlo siempre. Espero que les haya gustado el video que haya sido útil. Y recuerden, por muy revuelto que parezca tu Magic siempre tiene arreglo.